¡Hey amigos del Ascensor! Y vía Skype tenemos a... ¡Daniela Barroso! Y aquí está con nosotros Daniela Barroso ¡Hola Daniela! ¡Qué gusto que estés aquí en El Ascensor! Pues ¿Cómo te encuentras en este momento? ¡Contentísima! ¡Súper bendecida! Bueno, de poder compartir con ustedes chicos ¡Me encanta la energía que proyectan con El Ascensor! Y bueno, compartir con toda esa gente preciosa de mí Bueno, pues también a nosotros nos contagia mucho ver los videos de Daniela Barroso Ya que el último video, el más reciente Trae un concepto así muy, muy juvenil Muy para chavas Trae un concepto muy diferente Y la verdad, súper, súper especial el nuevo video ¿Por qué no nos platicas un poquito acerca del nuevo video? ¡Ya no me importa! Bueno, ya no me importa tiene así un título medio rebelde Pero digo siempre rebelde con causa Porque yo creo que todos los cristianos de alguna forma Ya que nos vamos en contra de las filosofías humanas De las estrategias humanas Que quieren contrapestar Que quieren ahogar la verdad de la palabra de Dios Y bueno, esta canción Aunque pareciera así específicamente solamente para las chavas Para los chavos Yo creo que se extiende un poquito más a todo tipo de edad Porque ¿Quién no pasa presiones? Realmente en todo lugar en el tranquila Escuela En donde quiere que vamos Nos encontramos con diferentes tipos de expresiones Que quieren cambiar nuestra forma de ser De pensar A dónde actuar, de vestir Y bueno, con esta canción Yo solamente quiero inyectar A toda la gente que cree en el Señor Y que la ha recibido en su corazón Que esa pasión siga creciendo en ellos Y que se levanten como reformadores de esta generación Eso es todo Sí, pues muy bien Yo la verdad estoy totalmente de acuerdo con Daniela Porque como me pueden ver Siempre ando bastante pandroso Así que la vanidad como que no es de mi parte No soy víctima de la vanidad Más bien, yo creo que sí Tenemos que apoyar todos esa filosofía Mi querido Macrox Y pues yo creo que es lo que Dios nos manda a hacer A enfocar realmente en nuestros ojos en Él Que es lo importante Exactamente Pues es como nos comentaba Daniela Barroso Allá que está aquí con nosotros Y pues realmente un video Claro que en sí Muy especial Ya que lo van a ver No solo es para las chicas Ya que a veces hablamos de vanidad Y pensamos mucho en las chicas No también para todos los chavos Porque te habla de ser realmente quien eres De ser lo que Dios, lo que Jesús te dice que seas Que es precisamente lo que nos habla este video Pues Daniela, ¿qué te parece si nos presentas tu video? Para que todos los amigos de La Ascensor aquí Lo puedan ver Si nos mandas a tu video Claro que sí Bueno, a toda esa gente linda, preciosa Que siempre se mantiene pegado a Expanded TV Y al programa de La Ascensor Les quiero invitar a ver este video Super buenísimo Titulado Ya no me importa Y deseo con todo mi corazón Que bendiga tu vida Y lo más importante Que sienta esa pasión intensa por Dios En sus corazones Nos vamos a ver Ya no me importa Vámonos aquí En La Ascensor Vamos a ver Vamos a ver Let's go No combina, que a la tienda de la esquina, que lo viene una novela, que por cierto no es muy buena Eso ya no está de moda, ser libre es lo que importa, basta ya Si mis amigas no me entienden ni aunque crean que estoy loca, he de cantar Porque encontrar en tu camino lo eterno y lo que importa de verdad No, 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 no me avergüenza Sentirme el mundo entero y decirle lo que siento No, 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 no me avergüenza Y decirme que te amo y que eres dueño de mis sueños No, no, no me avergüenza Y eres el rey de mi universo Que no soy una mujer, si no salgo por las noches Si no voy de esos muchachos, que no me en algún buen coche Que si yo no estoy de novia, si no vivo de compras Es que no tengo alegría, se pierdo que esta pinta es sobrada Si la cultura me presiona la verdad ya no me importa, sigo igual Porque encontrar en tu mirada tanto amor que yo jamás podré explicar No, 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 no me avergüenza De gritarle el mundo entero y decirle lo que siento No, 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 no me avergüenza De decirte que te amo y que eres dueño de mis sueños No, no, no me avergüenza De ti Jesús, rey de mi universo No, 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 no me avergüenza De gritarle el mundo entero y decirle lo que siento No, 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 no me avergüenza De decirte que te amo y que eres dueño de mis sueños No, 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 no me avergüenza De gritarle el mundo entero y decirle lo que siento No, 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 no me avergüenza De ti Jesús, rey de mi universo No, 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 no me avergüenza De gritarle el mundo entero y decirle lo que siento El mundo y sus deseos pasarán Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre No, 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 no